Música Ya hace rato ya no lo tengo, se me ha desaparecido. Música 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 y tu cosa era un animal salvaje ¿Dónde? Necesito cazar un animal salvaje Uh, people, people, people ¡Ay, joder! ¿Cómo no te dio eso? No sé ¡Ay! ¡Ale, puto! ¡Hijo de la mierda! ¡Ale, wey! ¡Hijo de la vergüenza! Casi me reviente el puto. No, prefiero. Mira ahí hay gente. Tengo los dos aquí. Ah, pues de hecho ya están. Ay, están aquí. Tengo los dos aquí. Agueren, ahí están. ¿Dónde ha sido la cosa? ¿Dónde ha sido la cosa? ¿Dónde ha sido la cosa? Vámonos a la zona, vámonos a la zona No quiero estar sola ¿A qué te vas? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis esperando? Unos tini... Vente, vente Al tiro, que aquí puede haber camperos, ¿eh? Ay, voy a entrar a la escopeta, me voy a entrar a la escopeta Un cofre Ahí van los putos, aquí vienen adelante Me abre ese cofre ¿Le disparo? Son los cuatro, son esos cuatro Están tras uno, que está arriba de la montaña ¿Le disparo a la otra? ¿Qué? ¡Órale puto! Vengan, síganme, síganme, síganme ¡Ay no! Wey, ¿cómo no le dio eso? No, ni de pedo No, ni de pedo